No es ningún secreto que los seres humanos producen demasiada basura y hablar de este tema es una mala noticia para los delicados ecosistemas marinos del mundo, pues uno de los peores culpables son los anillos de plástico que vienen en torno a los six packs de cervezas. Es por eso que una cervecería de Florida en Estados Unidos ha implementado unos anillos biodegradables llamados EcoSick Pack Ring S6PR para reemplazar el plástico. El proyecto comenzó como una idea simple para crear conciencia sobre el problema de los residuos de plástico, lo que se ha convertido en una oportunidad muy real para revolucionar la industria del envasado de bebidas y tener un impacto positivo en el medio ambiente. Estos anillos son completamente biodegradables, hechos con residuos derivados de la producción de la misma bebida. El objetivo de los anillos biodegradables es hacer la transición de todos los empaquetados de la industria cervecera de Estados Unidos para lograr minimizar desechos plásticos que caen al océano y afectan las especies marinas que la habitan y aquellos seres que subsisten en esos medios. Estos anillos se desintegran gradualmente en el océano en unos pocos meses y sus propiedades naturales evitan que sean peligrosos para la vida silvestre, pero al mismo tiempo son estructuralmente sólidos para satisfacer las necesidades de embalaje y pueden durar años dentro de un entorno de almacenamiento estándar. El prototipo de los anillos como producto innovador es un factor de cambio global, fruto de la asociación de la agencia publicitaria neoyorkina Webelievers y la empresa de gestión ambiental mexicana Entelequia quienes se empezaron a producir y comercializar a gran escala bajo la marca E6 PR77. Los anillos de empaque pueden adaptarse a diferentes tamaños y a largo plazo la intención es hacer de este sistema un modelo para acomodar todas las latas y botellas disponibles en el mercado mundial. Los anillos estarán disponibles para todas las cervecerías, pero la compañía actualmente está trabajando por etapas y también explorando oportunidades adicionales para aprovechar la tecnología que desarrollaron para el embalaje. Si la mayoría de las cervecerías artesanales y las grandes compañías cerveceras implementan esta tecnología, como resultado se salvarían cientos de miles de vidas marinas y recuperaríamos el ecosistema marítimo que ha sido invadido por kilómetros de desechos sólidos extendidos en el océano. Estimados amigos televidentes, esto fue todo en su sección Tecnología en tus manos. Recuerda siempre visitar nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de más innovaciones tecnológicas. Estuvo con ustedes Oscar González, nos vemos hasta la próxima.